Música Guaya al pie de la montaña Donde temprano sopló el sol Quedó mi ranquito triste Y abandonada, ya mi amor Música Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Música Fueron los desengaños Los que acabaron con mi ilusión Música Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Música No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Música Mala ya los ojos negros Que me embrujaron Con su mirada Música Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Música 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 No me digas adiós Música Música De mi vida ilusión